Otra de las noticias, a ver qué opinas, fue la de la semana pasada, Ivanka Trump, ella sacó de la foto de bodas a su futura cuñada, la hija del expresidente hizo una publicación en su Instagram, donde se le ve con su media hermana el día de su boda, y junto a ellas está Melania Trump y la ex esposa de su padre, pero de la foto recortó a su cuñada, mírenlo ahí, cuando se dio cuenta, pues lo que había pasado, pues ahí ya ustedes saben, eliminó la publicación y la volvió a subir a sus redes, pero esta vez con su cuñada incluida y pidiendo una disculpa. ¿Tú qué crees, Laura? ¿Tú crees que ella lo hizo a propósito? A ver, para empezar, hay un protocolo, y más en una boda como esta, ¿cómo no es posible que le hayan dicho a la futura cuñada, a la novia del hermano, que toda la familia se iba a vestir color pastel? Porque obviamente es el protocolo previo donde se comunica a los familiares, entonces, más que cortarla de la foto, para mí hubo una discriminación, porque obviamente la hicieron quedar en ridículo, porque quedó en el ridículo vestida de negro, como que quisieron a propósito hacerlo, no lo sé, pero me pareció de muy mal gusto, sinceramente. Bueno, Laura, pero uno pone en su Instagram a quien uno quiere también, Laura, y tú eres la más neta del mundo, y si alguien no te cala mucho, pues tampoco la quieres poner y dices, bueno. Yo la corto, pero yo no hablo de eso, yo hablo de que la gente fue vestida de negro. Hay que hacer caso a las indicaciones, cuando tienes una invitación, hay que leer la invitación y hacer caso, como es el dress code. Hay un protocolo.